¡Seguridad estará a todos! ¡Tomero Flores unido contra delincuente! ¡Nuestro barrio unido dará muerte a los delincuentes! ¡Nosotros nos merecemos respeto! ¡No, los ladrones no se merecen fuerces! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Palma compañeros! ¡Alto Meraflores! ¡Por acá! ¡Alto Meraflores! ¡Alto Meraflores está unido contra delincuentes! ¡Alto Meraflores! ¡Usted va a ser presente frente a la delincuencia! ¡Alto Meraflores! ¡Presente! ¡Alto Meraflores! ¡Presente! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Palma compañeros! ¡Acá lo que pasó! ¡Aquí era! ¡No más delincuencia! ¡No más delincuencia! ¡Un pueblo unido! ¡No más será vencido! ¡Un pueblo unido! ¡No más será vencido! ¡Alto Miraflores! ¡Presente contra la delincuencia! ¡Alto Miraflores! ¡Presente contra la delincuencia! ¡Palmas compañeros! Acá están presentes todos los Altos Miraflores, tercera parte, contra los delincuentes que está sucediendo día a día. Que no más delincuentes, no más drogadicciones, que el Altos Miraflores está presente. Hay que concentrarnos aquí, hay algunos vecinos que están viviendo ahí, pero yo no creo que vamos a ver así, vecinos. Como que demostremos lo que son los vecinos. Por favor, vayan, es que están pidiendo, hay que esperar. Y yo creo que, vecinos, que esta marcha la vamos a hacer en protesta de la delincuencia vecina, ¿no? Porque no podemos permitir que en nuestro barrio casate a veces esas delincuencias vecinas. Yo creo que por algo somos unidos, Miraflores, alto, hemos sido bien unidos vecinos. Y vamos a seguir manteniendo nuestra unidad hasta el último de nosotros vecinos. Entonces, por lo tanto, voy a suplicar a cada uno de ustedes, la entrada de tarjeta de Cerro y el Parque. Vamos a llegar con bastante orden y disciplina y origen de vecinos. A veces los turnos también tienen penalidades vecinas. No conozco más al tanto, así que hay que respetar. Guardar los respetos, nosotros, de repente, puede aparecer la policía. Si no nosotros, si no hacemos ningún disturbio, no va a pasar nada. No va a pasar nada, vecinos. Y yo creo que, vecinos, en ese sentido, voy a suplicar a cada uno de ustedes, vecinos, vamos a salir de aquí dando nuestras adenas, vecinos. Y como aquí va todo el vecino, me doy mis felicitaciones aquí al vecino. Y vamos a estar llamando a las vecinas. Todo por orden. Un pueblo unido, además será vencido. Un pueblo unido, además será vencido. ¡Alto, Miraflores! ¡Alto, Miraflores! ¡Alto, Miraflores! ¡Alto, Miraflores! ¡Alto, Miraflores! ¡Alto, Miraflores! ¡Arta, compañeros! ¡Arta, compañeros! ¡Gritan todos! ¡Arta, compañeros! 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 No nos vamos a permitir la delincuencia de nuestro barrio de vecinos. ¿Qué crees de vecinos? ¡Somos amigos! ¡Miragores Altos! ¡Somos amigos! ¡Nos vamos a aceptar! ¡Nos vamos, vecinos! ¡A ver! ¡Somos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! Ahora escuchan a los vecinos de este barrio de los barrios Altos. ¡A unidos! ¡A unidos vecinos! ¡A unidos vecinos! ¡Porque la ventura se va creciendo! ¡Y nosotros como vecinos no nos vamos a permitir esas cosas! ¡Por favor vecinos y les oprimos a cada uno de las cuales! ¡Que tenemos que unir! ¡Tenemos que la unidad y no nos practicamos vecinos! ¡A unidos! ¡Jamás a la vecinos! ¡A unidos! ¡Jamás a la vecinos! ¡Jamás a la vecinos! ¡No nos están aquí! ¡Ayuneros! ¡Si no nos están aquí! ¡No nos están aquí! ¡Los vecinos que están! ¡Están aquí por aquí! ¡Así que tenemos que estar aquí! ¡Eso es que hay donde estar! ¡A unidos! ¡Pues no nos abrimirá! ¡No nos están aquí! ¡A unidos! ¡A unidos vecinos que están! ¡Eso es que no nos va a ser! Contra delincuencia ¡Fuerte a los delincuentes! 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 Ahora, los vecinos que están voy a ver, están nos haciendo una protesta contra la delincuencia porque en el barrio de Medajor estamos apareciendo personas extrañas que nos están robando, que nos están hay vecinos en esas oscuridades, aprovechan y vecinos, por favor tenemos que unir tenemos que unir un pueblo unido un pueblo unido un pueblo unido muertos vecinos este es una marcha que nosotros estamos dando para que sepan los delincuentes que en nuestro barrio 100 mil aflores todos queremos ver y ahora viene claro nosotros somos gente sana, humilde pero no estamos acostumbrados a asaltar, a robar a la gente que día a día para ganarse para ganarse un pan para que llevan a casa que están siendo asaltados se equivocaron porque un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido jamás será vencido alto mil aflores vecino, amigo unete a esta lucha con una causa justa porque cada uno de nosotros no queremos delincuentes a nuestro entorno queremos vivir tranquilamente transitar tranquilamente con seguridad y creo que nosotros ya estamos cansados de tanta delincuencia ya estamos cansados de tanta corrupción y como dije un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido jamás será vencido alto mil aflores alto mil aflores Almas vecinos Almas vecinos ¡Acajote de oro! ¡Acajote de oro! ¡Acajote de oro! ¿Acajote de oro! ¿No nos contesta? ¿No ha contestado? ¡Fuerza de oro! ¡Fuerza de oro! ¡Fuerza de oro! Acá estamos presentes en Alto Meraflores, hay cantidad de vecinos que están contra la delincuencia. No más delincuencia, no más violencia a familiares, no más drogadicción. Ahí estamos presentes en Alto Meraflores, Pilcomayo, Huancayo, no más delincuencia. Así es que Pueblo Unido. Un Pueblo Unido, no más será vencido. Un Pueblo Unido, no más será vencido. Un Pueblo Unido, no más será vencido. ¡Pueblo Unido, no más será vencido! ¡Vecinos! ¡Palma, vecinos! ¡Pueblo Unido, no más será vencido! Desde acá no más. Aquí hay que concentrados. Ha acá no más, hay que entregar el perjete. ¡Bueninos! ¡Únanse en la lucha! ¡Únanse en esta causa justa! Porque los cobardios, nuestros hijos, nuestra familia, están siendo asaltados. Y creo que es justo realizar esta marcha de sacrificio pacíficamente para que quede bien en clavo. Estamos en Miraflores, donde están los vecinos y están cercando contra delincuencia. No queremos un delincuente, no queremos un ladrón que está acostumbrado a vivir en facilismo y por eso el pueblo lo dice. ¡Ladrón encontrado! ¡Ladrón encontrado! ¡Ladrón encontrado! ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Alma vecinos! Ahora vecinos, vamos a concentrarnos aquí. Vecinos, si está la señora Presidenta de Junta Vecinal, invitamos, por favor, la Junta Vecinal. Los vecinos, miran los vecinos, como somos, unimos nosotros vecinos. Yo creo que vecinos, es momento de unificar tanto de los flores bajos, medio y alto, contra la delincuencia. Tenemos que trabajar juntos, vecinos. No podemos permitir que nuestro barrio aparezca en delincuencia. De repente, nuestros hijos, nuestras familias, o otras personas que estaban construyendo. ¿Qué vamos a decir de nuestros vecinos? Yo creo que todos los temas necesarios, necesiciones, nosotros vecinos. Y por lo tanto, desde aquí, se aplico a esos que están escuchando de repente aquí, dentro de nuestro grupo, está vecinos que no se acercan a ver si mi refuerzo es alto. Vecinos, va a tener una pequeña reunión aquí. Y vecinos, 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 le invitamos a la señora Presidenta de Junta Vecinal, de Junta Vecinal, estoy hablando, que maneja tanto de los flores bajos, entre medio y alto. Él es lo que nos puede estar conduciendo aquí, vecinos, pero miren cómo estamos demostrando nosotros la unidad que practicamos vecinos. Por lo tanto, por favor, vecinos, ahora vamos a tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ya saben ustedes, que estos hayan agarrado aquí a un delincuente. Y sabemos dónde vive, sabemos dónde está eso. Y que no se atreven otra vez, porque si nosotros vamos a encontrar, le vamos a hacer la justicia con nuestras manos propias, vecinos. ¡Un ladrón encontrado! ¡Se han encontrado! ¡Un ladrón encontrado! ¡Se han encontrado! Bien, bien, vecinos. Como podemos observar, como podemos ver, estos son nuestros vecinos, que la unión hace la fuerza. Nosotros ya estamos cansados de tanta delincuencia. Y que quede bien claro para esos grandes delincuentes, para esos pequeños que están empezando, que el pueblo unido jamás será vencido ¡Delincuente encontrado! ¡Delincuente encontrado! ¡Delincuente encontrado! ¡Delincuente encontrado! ¡Será vencido! Y por eso lo hicimos ¡A voz viva! ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será todo grito! ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Esto que quede bien claro, si por ahí me está escuchando ese delincuente ese ladrón que está acostumbrado al fascismo y este pueblo lo va a quemar cuando lo encuentre. Este pueblo no va a hacer justicia popular. Y muy bien sabemos la ley está de cabeza. Como ya más somos efectivos policiales y ya va a llegar a ese ladrón en 24 horas. Cuando ya lo dejan de lado están dando libre. ¡Feliz! ¡Campante por las calles! ¡Libre! No vienen a serenados. ¡Muchos niños! Está bien! No vienen a serenados. ¡No, no, no! No vienen, no vienen. Cuidado, no. No, no, pero tienen que serenados. ¡Seis veces! ¿Sí? ¿Está por ahí? ¡Se acercaba! ¿Vemos aquí? Por ahí vamos a subirte. El Kilino hizo eso. Para abajo vamos a bajarte. Ah, Kilino, no me haces eso. Por ahí hay que subirte, ¿Vece? está a cargo que este pueblo sí está organizándose que este pueblo sí se va a hacer respetar ¿pero por qué? porque ya estamos cansados de tanta delincuencia lamentablemente esos vestidos policiales nada más saben proteger a la gente que tiene dinero pero a un humilde a una persona sencilla que tal vez recién le está empezando nada, lo dejan de al lado por eso, por eso es esta organización por eso es esto, el claro ejemplo que un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido jamás será vencido un ladrón ha encontrado un ladrón ha encontrado un ladrón ha encontrado calma vecinos a ver vecinos vecinos si les agradezco a todos los brazos por la unidad que mantenemos ni los vecinos hasta ahorita no aparece ni la jaja policial ni el serenazgo frente a esto vecinos tenemos que detener las medidas de precaución vecinos vecinos ya debemos contar con una garita de contra aquí en Barrio de los Flores aquí, aquí en la plaza debe estar vecinos donde debe estar el serenojo de la ventura todos los vecinos más arriba más arriba más arriba más arriba no, más arriba 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 ¿dónde eres, pendeja? la ventura corta la ventura corta la ventura con tres cuatro no pases por una las la ventura tranquilo la ventura así ¿Dónde? ¿Dónde? Con nuestras manos haremos la gestión de la ciudad. Entonces subiríamos para allá. ¡Palma vecinos, palma! Y subimos. ¡Bravo! Entramos por acá, aquí está el ratito nomás, y subimos por las 6. Y ya, ajá, y arriba entregamos el ratito de la mano. ¿Qué tienes tarjeta? ¿Tú tienes? Ya, arriba vamos. ¿No te lo traes? 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 Ya, entonces arriba vamos. Ya, ya, ya. Un ongelar, he recibido el monstruo del policía. Trabajamos. A la presidencia de varios duelos. Es que lo trae. ¿A otro? ¿Dónde? Sí, sí, sí. Él sería expresidente de la Junta El Comité de Seguridad Chiudadaro. A ver vecinos, al señor Crescente. Presidente. Muchísimas gracias vecinos. Y en Alto Meraflores, ¿verdad? Estamos así unidos. Gracias. Delincuente. No más delincuentes, vecinos. Vecinas, Alto Meraflores. Y en Tanto Meraflores abajo. Hay que estar unidos contra delincuentes. Porque no más delincuentes, no más robo. Vecinos, muchísimas gracias. Están asistiendo así. Hay que ser unidos para vencer a la delincuencia. Por ejemplo, ahorita lo que estamos acá, pero nosotros no hay. Policías no están. Porque la ley está al revés, señores. Por favor de delincuentes está la ley. Pero, señores, la población, no hay que permitirle eso. Hay que descartarnos. Por favor, basta ya, señores. Vecinos. Para mí, sí, vamos a subir arriba. Y arriba vamos a entregarle la tarjeta. Vamos, vamos, vamos a conocer la casa del delincuente. Vamos, vamos a conocer la casa del delincuente. Por favor, desde aquí me invito a unificar a Dios, amigo Flores Alto. Nosotros vamos a estar presentando el día de mañana un documento pudiendo, pidiendo que la municipalidad con el que, como se dijo, necesita aquí en el plazo de Medozares, para los serenazgos. Porque los serenazgos llevan con su camioneta, se van de pasear y dónde está el trabajo vecino. Ese no es el trabajo de serenazgos para que se paseen, llevando a los, a los que tienen un cargo, llevan en vano, paseando. Ese no es el dinero. Por favor, vamos a decir en nuestro memorial, por favor, apódanos el sismo, vecinos. Yo creo que esa ferrita va a servir para todos y los otros vecinos. Por lo tanto, vecinos, yo creo que los vecinos vamos a bajar sobre la pista y subir a la gira. Solo terminamos nuestra marcha arriba de nuestro barrio, vecinos, por favor. Yo creo que el punto está perdido. Y vamos a seguir caminando, vecinos. Muchas gracias y vamos a continuar con la pista. Sigue, por las subas. Sigue, por las subas. A la pista, con bastante respeto, vecinos. Alguna palabra que tienen a ver, vecinos, pueden participar. No habiendo ninguna participación, vamos a mantener por abajo, vecinos, por favor. Vamos, 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 vamos. Un pueblo civil. 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 No podemos permitir que aquí en nuestro barrio va a estar pasando cosas. Vamos a estar agarrando a todos. ¡No! ¡Un pueblo unido! ¡Nomás será vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Nomás será vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Nomás será vencido! ¡Pobres vecinos! ¡Ares y litos, por favor! ¡Míganos! ¡Escúchanos! Así debemos estar reunidos, vecinos y vecinos. Les invito desde aquí, si está solo aquí, los presidentes de Junta Vecinal de Miraflores, que se unan vecinos y vecinas. Como sabemos, vecinos, hoy es un claro ejemplo para cada vecino que todavía no está unido ahora. Esta gente está siendo bien claro y bien específico frente a esos vividores del fascinismo, a esos delincuentes que sepien y que queden bien en claro ¡Y un ladrón del fr aesthetito! ¡Un ladrón encontrado! ¡Lidera detenido! ¡Un ladrón encontrado! ¡Nomás será vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Nomás será vencido! ¿Dónde vive ese amigo? Esta es la manera de unificarse y esta es la manera de vivir un marco a la delincuencia la marcha es la fuerza y sin lucha no hay victoria y por eso digo yo alto mirofono es presente palma vecinos ¿Eso están viendo? A ese también, a ese hay para admitir ahorita ¿Hasta qué hora va a atender? ¿Eso es que usted lo entendió? Es, 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 es lo que toman y abajo después donde hay que preparar a Huancablica y al, este, ¿cómo se llama? a ese cruce hay cantinas clandestinas que están trabajando está rompiendo eso no se tiene permitido aquí, aquí hay, sí, yo conozco varias veces mi hijo he encontrado aquí hay, sí, yo conozco un, 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 un. Y ahora hay, sí, yo conozco ¡Hasta, Berlino! Policia, so Allá está Grita ¡Gracias! 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 El tipo que hace de repente tiene adolescencia, no tiene adolescencia esas. Estás con las dos manitas. ¡Todos le vamos a quemar las ginas! Y vamos a estar organizando las ginas. Abajo del cruce hay otra carga. En Huancadrita va a venir. Y aquí abajo de Huancadrita hay otro. ¡Cúmplice! Varios gatos hicimos, pero en Rígona, a la perifera es que jodan y por alto lo pasan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La justicia nos ha atrevenido. ¡Para unido! ¡Para unido! ¡Para unido! A veros, vecinos perfectamente sabrosos, vecinos que están pasando ruedas, perfectamente sabrosos que están quienes salgan, por favor, lo vamos a quemar. No vamos a amarrar, no vamos a entregar a la policía. Sí, lo vamos a hacer, los vecinos. Por favor, que no se atreven, por favor, ni que se atreven arriba. Ahora, vecinos. ¡Para unido! ¡Mamá será vencido! ¡Para unido! ¡Mamá será vencido! ¡Mamá será vencido! Ahora les quedan las vestidas que tienen tiempo por favor a partir de la fecha Vamos a suplicar que no están pidiendo alcohol a las jóvenes ni a cualquier agente de atañes ¡No les vamos a presentar eso! ¡Porque se nos han perdido! ¡Entonces queremos venir! ¡El suelo! ¡Vecinos, por favor! ¡Por ahí y por los corazones van a deshacerar! ¡No, por acá! ¡Ah, ya! ¡Fuera acá! ¡Por acá vamos! ¡Aquí tenemos que plantarnos a la que se rebanera a siete gerentes en este casero! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Aquí tenemos que plantarnos a la que se rebanera a siete gerentes en este casero! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Vecinos, es momento para urbanizarnos! por casualidad mi hijo estaba venido a las 1 de la mañana estaba subiendo a las 2 por el final pero ya se ha quedado dos minutos el hospital se ha ido por ahí corriendo a mi hija está viendo el saténica de la noche yo tengo que recoger a mi hija una y media viene de Open Place Un electro-shock, nomás viene, se está agarrando y ahí nomás. Se refocaron ahora. Un electro-shock, un electro-shock, un electro-shock, un electro-shock como un electro-shock. Un electro-shock como un electro-shock. Un electro-shock como un electro-shock. Cuando pegar la fusada, el electro-shock es más grande. No va a ser. No va a ser. ¿Dónde vendes? Aquí hay un electro-shock. Hay otro que dispara, ese es más fuerte. Pero cualquiera puede comprarse. Cualquier. Cualquier, cualquier. De repente yo lo también tienes y te topa y ya estás caído. No te dicen por qué son niños. Hay que comprarlos. Acá se esconde. Sí, de siempre, dice acá. Mis pobres me llamaron a mi la referencia. Ya, mi tarjeta que se te dio y venía. ¡Los Polonidos! ¡Los Polonidos! Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Porque por la grada pasa que se te pega. Acá se te pega. Para subir, por acá. Por acá, señor. Para ese 20. Por acá, por acá, vengan toda la gente, vengan, por acá, por acá, cállate, 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 ¡Gracias! ... ¡Un Pueblo Unido! ¡Basta allá a la Venecia! ¡Con eso, hicimos ¡un pueblo unido! ¡Gracias adentro! ¡Un pueblo unido! Un pueblo unido ¡Gracias adentro! ¡Un delincuente encontrado! Un helicóptero, un helicóptero encontrado No las dos turitas Se levantan Un pueblo unido Un ladrón de H decisive Un ladrón encontrado Un ladrón encontrado ¡Alma, vecinos! ¡Alma, vecinos! ¡Alma, vecinos! ¡Un delincuente encontrado! ¡Un delincuente encontrado! ¡Un delincuente encontrado! ¡Alma, vecinos! ¡Claro, pues veis! ¡Hay que estar unidos! ¡A qué delincuente que está escuchando! ¿Por dónde? ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡ ¡Adiós! ¡Adiós!